Vas a comer a un lugar y lo más probable es que haya muy pocas opciones o que no haya. Directamente, que no haya. Que tengas que irte del lugar porque tienen algo para seríacos. No, te dicen. Nada. Y después, ah, bueno. No sabía que era taxativamente así. Y no está por obligación que tienen que haber opción y sin embargo... Sí, hay una ley que dice que es obligatorio, que tengan por lo menos una opción. Pero bueno, no la aplican. No voy a dar nombres, ¿no? Pero sucede acá en Esquel también. Sí, sí. ¡Apa! ¡Mirá vos! Hay muy pocas opciones. Y bueno, y te pasa que salís con tus amigas y decís, bueno, ¿y a dónde vamos a ir, chicas? Vamos a tal lado porque la verdad que es el único que tiene algo para mí. Tal cual. Y luego me gusta ir a mirar, también quiero comer. Claro. Pasa eso. Así que sí, es como... Bueno, el supermercado tiene opciones, no muchas. Es como... es una búsqueda, sí. Hay veces que hay productos que son ricos, que están buenos, otros que no. Y como que vas aprendiendo. Pero bueno, yo llevo un montón de años. Imagino que para alguien que se entera o que hace poquito que está con eso, debe ser bastante complicado. Bastante complicado, ¿no? Porque hay que elaborar, hay que ir con todo. O sea, yo tengo un cumpleaños y tengo que decir, ah, bueno, ¿y qué llevo? O sea, no voy a pretender que los que me reciben sepan cómo es, qué como, qué no. O sea, me voy con algo. Y así. O sea, es más fácil estar en tu casa. Pero de alguna u otra manera, ahí vos revertiste o rompiste ese esquema porque quieras o no, por lo que estás contando y lo que hablaba también con mi compañera de radio, esto te va, al que no profundiza o el que no se atreve a ir modificando esto, puede llegar el momento que dices, bueno, me canso de estar preparando para cada vez que salgo, cada vez que tengo una fiesta, una reunión, tengo que hacer algo, prefiero no ir. Te corta vínculos también, ¿no? Te corta vínculos. Totalmente. Si te pones muy estricto, así que, tipo, que no haya nada, que no toque, y ahí es muy difícil porque en realidad los lugares para comer tendrían que tener dos cocinas, o sea, algo inviable, no rentable. Entonces es difícil aplicar, saber de los cuidados que hay que tener para que una comida sea sin gluten totalmente. Total. Y ahí, pregunto, ahí también hablaba con Estela, la voy a nombrar, Estela Murúa, también, cuando uno sube, por ejemplo, va de viaje, ¿no? ¿También sucede esto? Totalmente. La otra vez fui a Bolsón y era, ¿tenés algo? No, no tengo nada. ¿Tenés algo? No tengo nada. Sí, como que no hay nada en lugares grandes. Ponerte, viste que en Bolsón hay lugares grandes para comer, no tienen. Ah, no, yo pensé que eso estaba superado. Ay, muy poco. Muy poco. Muy poco. Y también hay una cuestión que hoy lo charlaba precisamente y leía alrededor de esta temática de la celiaquía, que hay veces que incluso, me incluyo tiempo atrás también, desde el conocimiento total, que uno cree que, bueno, pero podés comer un poquitito, podés comer un poquitito, no te vas a hacer nada. Esa es típica de una reunión, eso, ¿no? Contanos cómo es la experiencia de salud personal o que repercute en todos y todas y todes. En realidad, uno, cuando hace la dieta sin gluten, no puede comer nada, absolutamente nada. Es como, creo que es la, no sé, una porción de una cucharita de café. Una cosa así es solamente lo que puede tolerar el cuerpo. Es algo muy, muy, muy mínimo. Lo ideal es que nada, nada, nada. Porque tu sistema inmunológico ataca al gluten como si fuera un agente extraño y se pone en funcionamiento todo el sistema inmunológico. Tremendo. Entonces es nada. Tremendo. Y esto no se empezó, digamos, si bien se venía estudiando, es bastante reciente, cronológicamente hablando, esto del conocimiento, del tratamiento, etc. No es tan lejano en el tiempo. Bueno, en realidad, cuando yo era chica, en Esquel no se sabía absolutamente nada y yo era una mañosa. Una mañosa que no comía nada, porque yo, a mí no me gustaban las cosas con harina. O sea, era como que no las podía tragar. ¿Qué mundo? Era como arcadas así. Entonces era, nada, no comía, ni un pan, ni un cosa, una pizza, no. Yo no comía cuando había todo eso. Entonces era una mañosa, la complicada de la mañosa. Pero la enfermedad no se conocía. Y bueno, con los años pasaron y dije, en un momento dije, yo quiero hacerme, tipo, a ver si es eso y hacerme los análisis. Y ahí me dio. Ahí te dio. Sí, pero eso hace 20 años que tampoco había mucho. Entonces fue como, sí, pero no existía. Es más, el pediatra, me acuerdo que mi mamá le preguntó, porque existía esa palabra, celiaquía, y el pediatra le preguntó si yo tenía diarrea. Mi mamá dijo que yo no tenía diarrea. Entonces, como, ah, bueno, entonces no. Como que era el único síntoma. Y los síntomas de la celiaquía son re variados. O sea, que es dolor de cabeza, aftas, hay llagas en la boca, o sea, muchas cosas. No es solo, porque actúa sobre el intestino, que produce una desnutrición en distintos aspectos. Entonces, desde una fatiga crónica, puede ser filiaquía, o sea, con varias cosas. Entonces, como que, nada, es un diagnóstico. Vamos ahora directamente a lo que es del Prado, que a un problema le encontraste una solución, y además una solución que puede ser, no puede ser, va a ser, me gusta ser más positivo, que es esto de, no solamente la fabricación de alimentos sin gluten, en este caso, para un grupo que puede llegar a ser cuando empezás a trabajar cercano, sino que uno piensa, y ya que lo estamos hablando al aire también, en los comercios cercanos, ¿no? ¿Está relacionado a empezar a pensar esto que circule también en los locales comerciales de acá de Esquel? Sí, la idea es esa, es que haya en las confiterías que hay en Esquel, sobre todo que sea una opción también mucho para los turistas, que tengan que comer en las confiterías, en las, o sea, tengo la panadería de una amiga que van a estar ahí los productos. Bien. En los restobares, que haya pizzas, que se pueda, o sea, por lo menos una opción. Tal cual. Sí. ¿Ya estuviste en conversaciones con algunos, más allá de la panadería? Sí, estoy en conversaciones, pero hay algunos, muchos, que no se concretan, así que me gustaría que se concreten y que... ¿En serio? ¿Que no? Sí. ¿Hay una resistencia? Sí, o lo pienso, no sé qué, después te llamo y como que no... Pero bueno, es también darle tiempo. Tiempo a que procesen este día, ¿no? Sí, sí, sí. Y, por ejemplo, hablando de las elaboraciones de comida que van a tener, ¿cuáles son aquellas que vas a realizar o que estás realizando ahí desde el Prado? Mirá, estoy haciendo budines, naranja, de banana, estoy haciendo pan, pizzas, que se pueden vender congeladas, que las pones en el horno y quedan como recién hechas. Estoy haciendo alfajoles, maicena, pasta frola y una tarta así, capsa, la que tiene dulce, leche, así, chocolate, que está cerrada como postre. Y yo quiero decir algo, porque lo hemos tratado en algunos momentos aquí también con algunas notas de celiaquía, que hay un preconcepto que tiene que ver con la comida que, bueno, los celíacos consumen, que creen que es un gusto determinado, que está fuera del placer o del gusto, y es prácticamente lo contrario, ¿no? Es más, yo estaba sabiendo de ese postre y ya se me hace agua en la boca, seguramente en el momento vamos a ir a Del Prado aquí todos a buscar. Yo no tengo amigas celíacas o amigos, entonces le hago probar a todo el mundo y todos, ¡ah, sí, me encantó! No sé qué, como que hago degustaciones y sí, es rico. Excelente. Es rico en general. ¿Y qué se necesita, por ejemplo, para hacer? ¿Es muy complejo el proceso de elaboración sin gluten? No, no es tan complejo, necesita cuidados, es una cocina que esté todo muy cuidado en ese sentido, porque todos los utensilios, todas esas cosas se contaminan. Y después, todo tiene que tener logo, o sea, tienen que ser primeras marcas en general, que tengan logo de la Pintac, y otra cosa más. Hay cosas que son más complicadas, capaz que hacer facturas o hacer como que ahí ya entras en un mundo que tenés que volverte más profesional, ¿viste? Pero el camino por ahí puede llegar en un momento así, ¿no? Sí, hay pastas, o sea, se puede hacer de todo, pero hay que aprender. Totalmente. Hoy no me siento preparada para eso. ¿Todo el laburo que hiciste, tuviste el acompañamiento de algunas personas o profesionales que te asistieron en algunas consultas, eso, o lo dices todo con el conocimiento que tenés vos para llevar adelante este proyecto? No, profesionales no, no consultas, no, en general, bueno. ¿Ya con toda tu vida que lo viviste en carne propia? Todo eso, y siempre tengo apoyo de las personas que me conocen, que lo que hacen es decirme, sí, sí, seguí haciéndolo, hacelo, ponle, ponle, eso sí, pero no consultas y profesionales. Ahí están escuchando de diferentes lugares, ¿no? No solamente acá en Esquel y Trevely, sino sale online, y después esto se reproduce también por las redes sociales a través de diferentes plataformas, ¿no? Si están escuchando, por ejemplo, de lugares cercanos, me refiero, por ejemplo, imaginamos, esta es una problemática, trasladá esta problemática a pueblos como Walhaina, Cuyamen, Cholila, donde no tienen por ahí la opción esto de lo que están hablando. ¿Hay posibilidades de que, por ejemplo, alguien se contacte y diga, bueno, yo voy con tiempo a buscar un lote de algo? ¿Hay posibilidades de trabajar así? Yo creo que sí, pero la habilitación y el permiso que me dieron es para Esquel. ¿Y se podría hablar de eso, trabajar hacia adelante, una posibilidad de que se habiliten? Claro, habría que cambiar como la cocina, tendría que ser otra cocina más habilitada. Yo creo que va a tener un crecimiento enorme. Podría ser, sí, 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 y no lo descarto, aparte sería hasta más práctico. ¿Y pensás ahí, me puse a reflexionar cuando te preguntaba, lo que debe ser para el celíaco o celíaca que está en un lugar que no tiene la opción, si acá en un restaurante no lo tenés, en un supermercado por ahí tenés poquitas cosas, esa persona que vive en un pueblo donde no tiene la posibilidad, ¿cómo es vivir todo el tiempo con una tensión, una limitación? Sí, en realidad es eso, de que te tenés que cocinar mucho, de que te tenés que aprender a hacerte las cosas. Una de las cosas que más te pasa es que no encontrás como pan, ¿viste? Que el pan es como, te salva a todas, es como el sabuchito, el coso, el verano, vamos al lago, o sea, como que es para todo. Y no, sí existe y hay, pero hay poco, no es algo que abunda, o a veces no son ricos, también pasa eso, que no son ricos, como decís, no son caros, no son ricos. Y es cara la comida, ¿no? Sí, es un poco más cara. Es cara, mirá. Sí, es un poco más cara en general. Esmer, para aquellos y aquellas que están escuchando, que por ahí son celíacas, celíacos, tienen algún pariente, amigo, amiga, me gustaría que nos cuentes, no sé si ya estás en las redes sociales, si pensás abrir redes sociales, algún contacto para cómo llegar, si es un espacio, ya tenés el espacio físico habilitado, veía la habilitación ya del local, ¿no? ¿Cómo hacen para contactarse con Del Prado? Bueno, a través de WhatsApp, de mi teléfono, y si no, lo que armé, lo que más armé fue un Instagram. Perfecto. Se llama Del Prado, y a un bajo, sin gluten. Ah, sí, Del Prado, y a un bajo, sin gluten, y lo encontramos en el Instagram. Creo que es un modo bastante rápido ahora de conocerlo y vincularse, ¿no? Sí. Algo que nos haya quedado fuera de la charla y que te gustaría compartirlo con la oyentada de la Aristografía Nacional Esquel, que sea relacionado a la celiaquía y a esta producción nueva que tenemos en Esquel. Bueno, el contacto está. El contacto, sí. El contacto está, ¿no? Sí. Y ojalá que se sumen los comercios. Que se sumen los comercios. Los comercios, ¿eh? Sí, sí, sí. Que tengan la opción de pensar, ¿cómo tengo que hacer? ¿Entendés? Que lo tendría que poner en una fuente, en otro feed, como esas preguntas que se las puedo dar y que le sumás una opción más. Y nada, todos contentos, en realidad, porque no es solo una persona, la celíaca. Exacto. Que es un solo cliente. Es el celíaco con toda su familia, con yo tengo un hijo celíaco. Es como, es para todos un programa, ir a un lugar que tiene opciones. Tal cual. Mercedes, felicitaciones por el laburo, por poner a una problemática, una opción positiva aquí en la ciudad, ¿eh? Bueno. Muchísimas gracias. Gracias por invitarme. Estuvimos con Mercedes Luque, que, bueno, ella es celíaca, al igual que su hijo, como muchas y muchos de acá de nuestra ciudad. Incluso nuestro columnista de salud también se va a poner contento seguramente cuando se entera que tiene que ver con esto. Una opción en Esquel que está relacionada a la comida sin gluten, elaborada de manera casera y artesanal, más rico todavía. Y lo pueden hacer buscando en el Instagram, como delprado-singluten. Ahí lo dije bien. Muy bien. Muchísimas gracias, de verdad. El número de WhatsApp, si querés darlo, no hay problema. Mercedes Luque estuvo aquí en Radio Nacional Esquel, la radio pública.